Hola a todos, en el último video aprendimos la estructura básica de las macromoléculas en sistemas vivos. ADN y ARN son dos tipos de ácidos nucleicos en los ánimos vivos, nombrados así por su acidez y por ser encontrados en el núcleo celular. Fue Rosalind Franklin quien obtuvo las imágenes de ADN en infección del rayo X, lo cual conoció a la descubierta de la estructura del ADN, un LX duplo, por lo cual James Watson, Franklin Crick y Maurice Warkins compartieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. ADN actúa como material genético en la mayoría de organismos, es la molécula pasada establemente de célula a célula, generación a generación y es la causa de herencia. Por su parte, ARN actúa como material genético en algunos retroviruses, pero en su mayoría como mensajero, adaptor y como molécula estructural. En este video vamos a hablar sobre el proceso de hacer ADN desde ADN, replicación, y el proceso de hacer ARN desde ADN, transcripción. Replicación En cada ciclo de replicación, la cantidad de ADN presente se duplica, habiendo dos copias del ADN oficial idénticas a la original. Los dos filamentos del ADN aparental se separan y cada uno actúa como modelo, como si fuera un negativo o un stencil para crear filamentos complementares. Complementar significa que A siempre se une con T y G con C, igual que piezas en un rompecabezas o una llave y candado. De esta manera, se puede deducir la secuencia de un filamento con secuencia complementar. Luego, después de un ciclo, ambas moléculas de ADN tendrán un filamento parental y una nueva copia. Esto se conoce como replicación semiconservadora. Después de otro ciclo, hay 4, luego 8, luego 16, y así por adelante. En solo 20 ciclos, una molécula puede terminar formando más de un millón de moléculas idénticas. Un cuerpo humano es formado de aproximadamente 30 a 40 trillones de células, y cada célula contiene el mismo ADN. Cuando consideramos el hecho de que cada individual comienza de una única célula, y que nuevas células reemplazan las células viejas todo el tiempo, hasta en este mismo instante, puedes imaginar que tan importante es hacer ADN. Moviéndonos a transcripción. El proceso de copiar información genética de un filamento de ADN a ARN es llamado de transcripción. Aquí también el principio de complementariedad AT y G-C toma cuenta del proceso de transcripción, con la excepción de que A ahora formó su par con U en vez de T. Durante la aplicación, el ADN completo de un organismo es duplicado, pero en transcripción, solo la parte requerida de un filamento de ADN es copiado a ARN. Esto significa que el ADN tiene que ser marcado para indicar qué parte de cuál filamento y qué largura va a ser copiado. Esto ocurre de la siguiente forma. Cada segmento de ADN que formó una molécula de ARN es llamada de unidad transcripcional, definida por tres marcadores. Un promotor, o señal de alargada. El gen estructural, o la sección que es de hecho copiada. Y el terminador, o señal de término. El proceso sigue así. La enzima se une al promotor y comienza a transcribir. O sea, comienza a organizar los nucleotidos de ARN de acuerdo con la secuencia complementar del ADN que está copiando. Una vez que llega el terminador, se separa. Y la molécula de ARN es suelta. En el próximo video, veremos cómo esta molécula de ARN se trae su proteína. Y aprenderemos sobre el código genético. Hasta entonces, saludos del equipo iGym y IT Madras en colaboración con el equipo NYU Abu Dhabi. ¡Gracias! ¡Gracias!